Hoy hemos conocido otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco relativa a un recurso presentado por el grupo de extrema derecha Vox relativa a la ley municipal vasca en la que se regulaba el uso de la euskera en los ayuntamientos o en las instituciones municipales de Áraba, Vizqueya y Guipúzcoa. Ante este hecho, desde Euskal Herria a Bildu, queremos resaltar dos cuestiones. Estamos ante un enésimo ataque en contra de la euskera y también en un enésimo ataque en contra de la soberanía de este pueblo. Parece ser que los sectores más reaccionarios, los sectores más involucionistas están confluyendo en ese sentido y están dando paso a unas dinámicas que para nosotros son totalmente preocupantes y totalmente inaceptables. Ante estos hechos, queremos decir alto y claro que no podemos permitir este tipo de ataques y que Euskal Herria, como pueblo, como nación, debe de responder. Debe de responder en defensa de su legítima lengua y también debe de responder en defensa de su legítima soberanía. Por lo tanto, ya hay dos convocatorias en estos momentos para el mes de noviembre en Bilbo. La primera, el 4 de noviembre, desde sectores de Euskal Ginza, precisamente en contra de este tipo de ataques, hacemos un llamamiento a las calles de Bilbo el 4 de noviembre, pero también otra convocatoria, esta vez en nombre de Euskal Herria a Bildu el 18 de noviembre, diciendo que somos una nación, tenemos derecho a decidir nuestro propio futuro y tenemos derecho a nuestra plena soberanía. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a Euskal Herria a que también responda en las calles a este tipo de ataques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!